¿Qué tal amigos? Hoy en Agrofinanzas hablaremos de que México se ha convertido en el más grande exportador en el mundo de aguacate. Para la temporada 2013-2014 se exportaron tan solo desde el estado de Michoacán y hacia Estados Unidos más de 512 mil toneladas de dicho fruto. Esta cifra representa un récord al rebasar por primera vez el medio millón de toneladas de exportación a ese país. En otros temas, el Congreso Agrario Permanente pidió a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que el sector agrícola tenga un representante en dicho organismo con el propósito de incluir un ingreso mínimo para el trabajador agrícola. Argumenta que en el campo mexicano existen más de 6 millones de trabajadores agrícolas de subsistencia que realizan sus actividades económicas en un contexto en el cual no pueden invocar en su favor derechos laborales. Mexicanos que viven en Taiwán impulsarán un proyecto para el desarrollo de actividades agrícolas en el sur de México con tecnología del país asiático. El proyecto nombrado Red de Talentos Mexicanos en el Exterior Capítulo Taiwán es respaldado por la Universidad Nacional de Taiwán. El objetivo es identificar a los mexicanos destacados en distintas áreas para impulsar proyectos productivos y propiciar el crecimiento económico futuro tanto en México como para los mexicanos residentes en el exterior. El Instituto de Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones de Ecuador informó que México se convirtió por primera vez en un importador neto de camarón congelado tras verse afectada la producción local debido al síndrome de mortandad temprana presente en las granjas acuícolas de esta especie, lo que ha afectado también a otros países productores. En el primer semestre de 2014, las importaciones de camarón congelado fueron por casi 107 millones de dólares, mientras las exportaciones sumaron 91 millones de dólares. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas, pásenlo usted muy bien y hasta la próxima se despide de ustedes Efraín Flores.